Hay periódicos grandes, pequeños, en blanco y negro o a color, de contenido especializado o variado, dirigido a ciertos segmentos o para todo público. Y en Hampton Roads existe un medio con credibilidad, dirigido a público hispano, que llega de manera gratuita y con una amplia red de distribución. Tidewater Hispanic News es un medio importante en la comunidad hispana que empezó en 1998. Se ha dado la oportunidad de conocer mucha gente, de involucrarnos más en la comunidad, de ayudar, de distribuir información. Es una obra de amor, o sea que es una cosa que nos gusta hacer y queremos que siga creciendo. Su contenido variado llega a los públicos más diversos. Las noticias locales, nacionales e internacionales, avaladas por la Agencia Internacional de Noticias F. Hay una página de educación y familia, hay también deportes, militares, temas locales. Y claro, con un énfasis en los temas que son de más importancia para la comunidad hispana. Tidewater Hispanic News se distribuye dos veces al mes. Nuestro periódico se distribuye gratis principalmente en Richmond, Williamsburg, Newport News, Hampton, Virginia Beach, Norfolk, Chesapeake, Southport, parte de North Carolina, como Elizabeth City y toda la ruta 158 hasta Nathre, la playa. Le invito a que recoja su copia en una tienda latina, una iglesia, las oficinas de doctores, todos los sitios donde se reúnen los hispanos. Tidewater Hispanic News, un medio para promocionar negocios. Si usted quiere que su negocio crezca entre los hispanos, anúnciese en el Taibur Hispana. Va a tener la seguridad de que todo el mundo sabe dónde está su negocio. Una de las razones por qué nosotros a Priority Toyota somos una de las mejores compañías aquí en Hampton Road es porque siempre estamos atendiendo a nuestra comunidad hispana. En 1994 fue creado el departamento hispano aquí en Hampton Road y desde ese tiempo para acá estamos junto con Tidewater Hispanic, que es el único periódico en esta área que le da todo lo mejor, todas las noticias y todo lo que está por venir ahora a nuestros hispanos. Soy la doctora Carmen Cote, soy odontóloga en Norfolk, Virginia. Comencé a trabajar en esta práctica en el 2005. Desde el día que yo compré la práctica comencé a conseguir apelicidad para mi oficina. Encontré el periódico de Tidewater Hispanic. La seriedad del periódico fue lo que más me llamó la atención. Entonces yo los contacté a ellos para comenzar a hacer mi advertising con ellos. Ya llevo 7 años de mi práctica, con mucho éxito, gracias a Dios. Y sigo recibiendo pacientes remitidos por el periódico, gracias al Tidewater Hispanic. Así que les invitamos a que inviertan en el periódico porque es una inversión en su propio negocio. También les invito a que nos llamen al 757-474-1233. La próxima vez que usted vea un periódico Tidewater Hispanic, donde quiera que sea, tómelo, léalo y verá que en ese periódico vienen cosas muy importantes para usted y su familia. Tidewater Hispanic News, el medio que llega a todos. Tidewater Hispanic